Hola a todos, estoy aquí en un tour medio extraño. Estoy con mi hijo en una tienda de antigüedades en el centro de Salt Lake. Y qué sé yo por qué estoy grabando esto, pero quiero mostrar un poco, estando en Utah, lo que es ir a un lugar y no poder escapar de la iglesia porque está por todas partes. Así que vamos a ir adentro de la tienda de antigüedades. Esta es una grande, le dicen un mall de antigüedades. Y voy a mostrarles un poco acerca de las cosas que se pueden encontrar ahí. Y a ver si encontramos algo decente como para comprar y agregar a la colección de rarizos mormones. Apenas entramos ya encontré uno, mirá. Este es un dibujo de la serie de la iglesia. Un tipo que supuestamente trabajaba para Disney y no sé qué. Y ahora hace las historias animadas del libro de Mormón. Y ese es uno de los dibujos, ortografiados. Un librito sobre templos. Ok, eso no era una antigüedad, pero bueno, ahí está. Libros de Hinckley. Un montón de libros de Hinckley. Este es un librito con una especie de tour de la casa de Brigham Young, supongo. De las hijas de los pianeros de Utah. Están muy rodeados. ¡Ey! Al menos hay esperanza. Esta es una cosa rara que nunca había. Me parece... Oh, es una... Rompecabezas. Un rompecabezas. Un rompecabezas que arma escrituras del Libro de Mormón. Supongo que se verá así, ¿no? Es esta bonita, mira. La manzana del templo. 250, ¿no? ¡Wow! Ah, y eso no es lo que dice ser, pero... Ah, es para los músculos. Así que si la ven a la abuela con uno de estos, es para los músculos, chicos. Parece que Rusty Nelson estaría muy enojado con el señor Brown. Por usar esa palabra, ¿cómo se atreve? Esto no tiene nada que ver con la iglesia, pero mire qué bello es el que es. Esto está carísimo. Yo compro un montón de esto en una tienda de descuento. Una tienda de donaciones de la iglesia. Como por cinco dólares cada una. Ya está en condición térmica. También se encuentran cosas como esta. ¿Qué es eso? Espera, ¿qué? ¿Qué es tan divertido de esto? Creo que es pink. Está haciendo pipí, Jake. Me encanta ese cartón. Dice, compramos basura y vendemos antigüedades. Si alguien quiere vender sus artesanías. Es el triple. Mi templo con Yu 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 ha entrado algo. Justo abajo de un cosa de té. Qué bueno. Y mi hijo quedó. Oh, y estos son. Eh, ¿qué es? Salero, pimentero. Horribilmente racista. Acá hay otro. Estos son el tipo de cosas que a mí me fascinaría coleccionar. Si no fuera que me daría una vergüenza terrible en mostrarla. Y ahí hay un Michael Jackson de miedo. Quiero aclarar la razón por la que me gustaría tener estas cosas. No es porque estoy de acuerdo con el racismo que representan, sino porque demuestran una historia. Es parte de la historia, o sea, es algo fascinante ver cómo hemos progresado como sociedad, lo cual me alegra muchísimo. Pero ese tipo de cosas me parece tan interesante. Oh, mira ese teléfono. Qué belleza. Aunque es más moderno ese. No es el... Oh. 90 años. Uh. Qué belleza. Más libros. Tiene un libro de Oscar Maconky, pariente de... del otro Maconky. Esta autografía, aunque no sé si esto realmente valdrá plata, no creo. El Maconky no me suena. O sea... Otra artesanía de alguno. Medio horrorifica la foto. Quiero verlo otra vez. Uh. Otro libro que tiene mala palabra. No, no, no voy a correr, no. La esposa del racista Peterson. Hay libros. Son muchas mansiones. Hay un montón de libros acá. Gabe, hay muchos libros. No hay muchos libros. No hay muchos libros. No hay muchos libros. No. R. McComkey ¿Dónde está firma? John Taylor Me revienta cuando encuentro una firma en un libro y no es la del auto El día que matrizaron al profeta Esta es la pelota del libro Morban acá Y nada como la gente Diario de las mujeres jóvenes Están interesantes porque son viejas A ver qué año es esto 1920 Pero estos se pueden conseguir en volúmenes enteros Yo tengo varias de la sociedad de soporo Que son volúmenes enteros Así que comprarlo de uno así realmente no vale la pena Nada Si ya la vimos Este es el sonido de bandoneon Chicos me lo compran para mi cumpleaños Porque no soy lo suficientemente nerd Así que necesito un acordeon Revista de la iglesia ¿Qué año es esto? 54 52 Hay un chiste que le vi una vez que decía Un tipo se moría Se iba al infierno y decía Bienvenido al infierno Acá está su acordeon Esta es una cosa que vi varias veces Esta es una alcancía Acá uno pone la plata para el diezmo La plata para la misión Y la plata para divertirse Alguien no sepa que tiene que poner uno Plata para divertirse en una alcancía Y no simplemente usarla Este estaría bueno Si fuera real Pero es una reproducción Lamentablemente Este es un directorio de Salt Lake Algo así como una guía de teléfono Pero me encanta esto Mira La Corporación Kolob Agente General Ok y este es para el Musa avísame donde te lo mando todo es revista de la iglesia que la gente joven pregunte sobre el amor y el matrimonio este libro está interesante la doctrina mormona de la deida tenemos que ver cuánto cuesta esto es difícil también difícil de comprar y justificarlo porque a pesar de que son libros viejos no es caro a pesar de que son libros viejos no tienen nada de especial realmente pero este es de BH Roberts así que puede ser y muchos de estos libros si uno los quiere leer se pueden conseguir en archive.org y no despedimos de las cosas mejor hijo ya está listo para irse a la casa al final me compré el libro de Roberts y una placa de auto de 1940 did you really get that dad? I did it's pretty awesome those in運 delservice i i i i i